En la que es, lo reconozco, valoro y respeto, calendario sagrado mayasolki, sabiduría ancestral. Domingo 4 de noviembre del 2018, tenemos el día del perro planetario. Con el tono lunar 10, planetario. Perfeccionamos, mejoramos lo que hacemos para alcanzar el propósito que nos marca el dragón. Imagínate, confiar, agradecer. Nada nos va a faltar en nuestro camino. Bueno, entre más agradecemos, más bendiciones recibimos. El agradecimiento es una energía de alta vibración. Si estás pasando alguna crisis, es recomendable el agradecer de alguna manera para subir la vibración. Sé que quizás puedes decir, es que no sabes lo que estoy pasando, es muy fuerte, no hay nada que agradecer. Siempre hay algo que agradecer. Y lo hacemos a través de OK, el perro. El perro leal es el sello solar número 10. Y el perro nos invita a ser leales a nuestro camino. Amar incondicionalmente. El perro ama incondicionalmente. Estos perritos son muy amorosos. Sin importar si trabajamos nuestra luz, nuestra sombra Nos aman, no nos juzgan, eso es maravilloso Y bueno, el perro es la lealtad Nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos No hay otra, se nos enseña a ser leales a los demás Y es muy lindo ser leales a los demás Pero la única lealtad es hacia nosotros, hacia nuestro camino Amar incondicionalmente, sin condiciones La mayoría de las personas condicionamos Si se cumplen nuestras expectativas, amamos De otra manera tenemos conflicto Hoy se nos invita también a aprender a poner límites amorosamente La gente nos trata no como los tratamos Bueno, fuera, nos trata como nos tratamos a nosotros mismos Una persona que ama, no lastima Y tampoco se deja lastimar Entonces, aprender a poner límites Amar incondicionalmente Una persona leal consigo misma A menudo puede sentirse un poco solitario el camino Pero nunca estamos solos Nuestras almas compañeras de camino Nos acompañan A través, por ejemplo, de las redes sociales Del internet Conocemos gente maravillosa Que vibra similar Es un excelente día Para realmente compartir Con nuestros compañeros de camino Evitando apegarnos Porque es fácil apegarnos en las relaciones A las personas Pensar que la felicidad Depende de alguien o algo La felicidad es una decisión personal Nadie ni nada nos puede brindar esa paz Esa felicidad Que no hayamos logrado en nosotros mismos Entonces Tenemos compañeros de camino Almas que resuenan igual Compartir El tono lunar 10 En maya Es la vibración de perfeccionar De la manifestación Prestar atención A lo que estamos manifestando Si te gusta lo que estás manifestando Sigue haciendo lo mismo Si no te gusta Tomar diferentes decisiones La definición de insanidad es Hacer lo mismo Y esperar un resultado diferente Y a menudo así estamos, ¿verdad? Pensamos que eventualmente Todo va a cambiar Y se va a acomodar A como nosotros queremos Siempre podemos mejorar Lo que hacemos Sin perdernos En tratar de mejorar Algo tanto Que sentimos Que nunca es Suficientemente bien Allá Hablando de Día del perro Hay un perrito Ya que está viendo Aquí que venimos caminando Y bueno Aquí son muy territoriales Pero estos ya están Un poquito más entrenados Y esa es la carretera federal A México Aquí en Cuernavaca Estamos a una hora Nos guía El espejo El sello solar Maya Número 18 Y el espejo Nos invita a Prestar atención A nuestras sombras Las vamos a ver Reflejadas En Nuestras relaciones Especialmente Las relaciones Familiares Las relaciones De pareja Prestar atención Nos muestran Nos muestran Esos aspectos Que Hemos negado Nosotros mismos Y ese es el propósito De las relaciones Hacernos Conscientes De alguna manera De Nuestros aspectos En sombra Porque la mayoría No somos conscientes Es fácil El juzgar a los demás ¿Verdad? Entonces las relaciones Saca nuestras sombras La vida es un espejo Que nos muestra Nuestro espejo ahumado En nuestras sombras Aquello que nos choca Nos checa Lo que vemos reflejado En los demás Es algo que Poseemos Y bueno El espejo No miente Si te gusta Lo que ves reflejado En ti Sigue haciendo Lo mismo Si no te gusta Tomar Diferentes Decisiones Para no seguir Atrayendo Lo mismo Un buen día Para vernos reflejados En las relaciones Y continuamos Con la onda Encantada De El espejo Del espejo Del dragón El dragón Estos 13 días Nos invita A confiar A agradecer Las bendiciones Que poseemos Entre más Agradecemos Más bendiciones Recibimos Empezar A iniciar Algún proyecto Algo que Que se ha contemplado Ahora es el momento Si te interesa Conocer más Acerca de De tu energía A través De una sabiduría Ancestral Conocer más La energía Que estás Atrabasando Este año Tu año Tu año En tránsito O Una lectura De compatibilidad De pareja Cuando dos Quines o más Se junta Se forma Un tercero Visita Factormaya.com Tu carta Natal Maya Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Y video También estoy Promocionando Ahorita Un audiolibro Que Que hice Hace Varios años Investigación Profunda Diferentes Fuentes Acerca De El Chamanismo Se llama Mi Chaman Interior Son Ocho Audios Son Ocho Horas Técnicas Ejercicios Para Desarrollar Facultades Psíquicas Mentales Canalizar Nuestra Kundalini Plantas De Poder Historia Bueno Es algo Que a mi Me ayudó Muchísimo En mi Camino Realmente Especialmente Ahora Con los Audiolibros Que me Fascinan Porque Pues Puedes Salir A Caminar Buenos Días Puedes Salir A Caminar Buenos Días Puedes Estar En Tu Carro Escucharlos Y Utilizar Ese Tiempo Es De Gran Ayuda Si Te Interesa Visita Factormaya.com El Intercambio Son 13 Dólares Y Bueno Con Una Palabra Una Frase Que Te Resuene La Verdad Una De Las Mejores Inversiones Gratitud Infinita Por Por su Atención Lo Reconozco Valoro Respeto Luz Paz Amor Y Sobre todo Entendimiento En el Camino En el En el Y Esto Es A Lo Que Vean Los En Un Día Del Perro Venimos En Nombre De La Paz Pero No Se Avientan Lo Bueno Es Que Ella Es Bien Tranquila Esto Los Tranquiliza Porque Si Se Pusiera Se Armaría La Negrita Y Ahora El Otro Y Ustedes Tranquilos Verdad Si Se Les Ha Enseñado En La Que Es